¡Bang, bang, bang! ¡Bang, bang, bang! Como todos sabemos se dio el 53 final, muchos de nosotros y de ustedes yo sé que ya lo conocemos, ya lo vimos, pero ahorita vamos a intentar revisarlo así lo más rápido posible a todos y cada uno de estos 53 guerreros que van a representar y van a sudar la camiseta por nuestros amados 49ers. Entonces, rápidamente antes de continuar, les recuerdo la dinámica, no sé si vieron el video del jueves pasado, que muchos se sorprendieron, fue el canal 49 habitual, por ahí subí mi rolita, ¿no? Este, le hice ahí al rapero, así que ya Snoop Dogg, Eminem, Asesino, se pueden poner a temblar porque ya llegó Pablo a rapear. Lo hice con mucho cariño, lo hice con mucha, le traté de echar ahí toda la creatividad y emoción, ojalá les haya gustado, a los que no lo han visto, aquí les dejo el link para que lo vean. Y no dejen de participar en la dinámica, ya saben que en la caja de comentarios de ese video, no de esa canción, no de este, sino de esa canción, vayan y dejen ahí en la caja de comentarios porque son fanáticos de los 49ers. Y ya saben que los 5 más votados, los 5 comentarios que tengan más pulgares arriba, pues van a entrar a la dinámica para ganarse una gorra y una camiseta de canal 49, del color que quieran, del modelo que gusten, este, y, y, claro, que sea de las que yo uso en canal 49 y la gorra pues con el logotipo de canal 49, este, ya, los que, los que ganen, pues ya nos pondremos de acuerdo, les pediré su correo electrónico porque les dije pongan el correo electrónico, nadie lo ha puesto, pero bueno, los que ganen, ya, ya les escribiré yo ahí que son ganadores y les pediré que me den un correo electrónico para yo escribirles, ponerlos de acuerdo y pedirles tallas y todo esto, ¿no? Porque las de mi tamaño no creo que les vayan a quedar a muchos, soy talla super petit, pero bueno, esa es la dinámica, entonces corran, los que no han dejado su comentario, déjenlo y participen en la dinámica para ganarse gorra y camiseta de canal 49 y los que ya son miembros del canal, ¿no? Todos los miembros del canal, todos ya están dentro de otra dinámica para ganarse una gorra dorada como esta de canal 49, este, camiseta de canal 49 y un banderín del 75 aniversario de los 49ers, eso solo para miembros del canal, un solo miembro va a ganar, pero todos ya están dentro de la dinámica, también todavía están a tiempo de formar parte de estos miembros del canal, los miembros dorados del canal y van a ganar el premio. Tienen de aquí hasta el viernes a las 8 de la noche, este viernes vamos a hacer la dinámica, vamos a hacer la dinámica y vamos a hacer los sorteos en vivo, a todo color, ¿no? Todo transparente para que vean quiénes son los ganadores y no haya ahí bronca, hasta va a haber secretaría de gobernación para que pueda ver la veracidad del sorteo. Pero bueno, dicho esto ya, entonces entren a la dinámica, no se olviden de esto. Hoy vamos a analizar el roster, ¿no? Vamos a empezar con las noticias, últimas noticias que han salido, ¿no? Después del 53 final. A mí sí me gustó mucho, al final es un equipazo, teníamos que cortar jugadores y la verdad es que había un grupo impresionante de talento a diferencia de otros años y se tuvo que cortar algunos jugadores que a mí no me hubiera gustado tanto. Algunos regresaron ya a la escuadra de prácticas, otros pues desafortunadamente terminaron en otros lados. Pero, ¿cuál es la última noticia que se dio? Los 49 firmaron al esquinero Josh Norman. Todos lo recordarán, una primera ronda en su momento. Estuvo muchos años en Washington, estuvo en Carolina. Recientemente estuvo en Seattle, ya no lució tanto en Seattle. Y llega a los 49, es un ex-pro bowler, ¿no? Un esquinero que fue pro bowl. Muy bueno en su momento. Ahorita yo no sé que todavía que tanto gas traiga. Y estaba yo viendo, porque alcancé a ver el video de cuando le avisan que ya forma parte de los 49. Y la verdad, así muy, muy emocionado, pues tampoco lo vi, ¿no? Es un trato amigable para los 49, son 2 millones y cachito por un año. Nos conviene, vamos a ver qué tanta profundidad le da a la secundaria. No sé si le vaya a alcanzar para quitarle el puesto titular, al menos de inicio, a Mosley. Porque Berrett yo creo que es inamovible. No sé si lo puedan mover a Sefti, por ahí están hablando. Tampoco creo que estamos con Tartt y Ward, pero en seguros. Nuestro níquel va a ser Kayvon Williams. Y por ahí yo creo que Ufanga va a estar haciendo, entrando a hacer algunas cosas. De modo innover, ¿no? Pues yo no sé, esto de Norman, pues sí me, no es que me desagradara. No entendí mucho la necesidad de traer un esquinero. Ojalá le aporte todavía mucho al equipo. Yo creo que sí, semana 1 no creo que esté. Pero tal vez por ahí de la semana 3, 4, empiece a entrar en algunos paquetes. Si no es que es de estos jugadores que de repente cuando nos enteramos ya lo cortaron. Porque saben que a los cuarentenas ni les gusta. Pero bueno, llegó Josh Norman. Otra noticia, pues es Richie James está lesionado. Va a estar fuera algunas semanas. Por esta razón se firmó a Krakra. Y yo creo que puede estar siendo de las últimas oportunidades de Richie James. Creo que ha despreciado chances. Y con estas lesiones, pues tampoco ayudó mucho. Porque aparte, pues abrió la puerta para el señor Jalen Hurt, ¿no? Muy cuestionable. Yo soy de los que defiendo mucho a Hurt. Porque me gusta cómo juega. Porque desde que llegó, lo vi. Las comparaciones que más le hacían a nivel NFL. Ya saben que siempre que llega un prospecto lo comparan con algún jugador. Siempre lo compararon con Mike Evans. Yo sí le veo las facultades. Pero el tema lesiones, vamos a ver si lo deja en paz. Si lo deja en paz, creo que sí puede contribuir al cuerpo de receptores, ¿no? ¿Qué más? Pues la numeración que presentaron nuestros esquineros, bueno, nuestro perímetro titular. Emmanuel Mosley, Jason Burrett, Jimmy Bork y Jacuiz Kitart. Uno, dos, tres, cuatro. Se ve bien bonita. O sea, se ve rara. Yo nunca había visto eso en la NFL. Con esta nueva regla de la numeración. Se les permite escoger números ya diferentes. Y agarraron como si fuera un pócar, ¿no? El uno, dos, tres y uno, cuatro. Una corrida en la baraja. Y se ve bien chido. Entonces, vamos a ver si ellos son los que se mantienen. Yo no me molestaría si por ahí entra el 29, ¿no? Y rompe este seguidillo de números, ¿no? Como fanga. ¿Qué más? Alfredo Gutiérrez, ¿no? Muchos se espantaron al principio de que ya lo habían cortado, de que no se quedó bueno. Siempre pasa esto cuando se da el 53 final, pero después muchos empiezan a entrar a la escuadra de prácticas, ¿no? Fueron 16 jugadores. No recuerdo bien todos, pero Alfredo Gutiérrez, afortunadamente nuestro mexicano, ¿no? Orgullo nacional, y lo tengo que decir, se queda en la escuadra de prácticas de los Niners, al menos este año. Esperemos que crezca mucho. Al parecer, pues, al menos Química ya está empezando a tener con los compañeros. Los 49 tuvieron fiesta así como de su última fiesta antes de ya entrar a la temporada de este fin de semana. Y sale una foto ahí donde sale Gutiérrez con varios de los 49, y eso está bien chido. Le invitaron a la fiesta, estuvo conviviendo. Yo creo que empieza a formar parte de la familia Niner. Y eso está bien chido. Ojalá el próximo año tenga suerte. No porque saben que Isaac Alarcón lo cortaron los vaqueros. Entonces, esperamos que los Niners y Alfredo Gutiérrez tengan mejor Química. Ojalá pudiéramos tener ahí al guardia derecho que tanto he pedido. Pero bueno, vamos a ver. Esa es otra de las noticias que sucedieron en este off-season. Pero bueno, ya empecé a tocar los temas del 53 final. Y bueno, vamos a revisar el 53 final. No me lo sé de memoria, ¿no? Si alguien se lo sabe de memoria, la verdad, mis respetos. Yo no me lo aprendí de memoria. Son muchos jugadores 53. Me sé la mayoría. Pero no quiero dejar a ninguno afuera. Así que voy a sacar mi libreta de anotaciones. Y vamos a revisar unidad por unidad quiénes se crearon. Corebacks. Bueno, es sencillo. Jimmy Garoppolo y Trey Lance, ¿no? Son nuestros dos Corebacks que estarán dentro del 53 final. Recuerden que el 53 final son los jugadores que están equipados cada domingo para participar en un encuentro. O los jugadores que estarán disponibles, equipados dentro de la banca. Para ser utilizados en cualquier momento. Hay otros que están en la escuadra de prácticas. Y eso se puede echar mano si hay alguna lesión. Si de repente hay baja de rendimiento. Si de repente se necesita otro más. Cosas así. Pero estos son los que estarán equipados. Al menos en la semana uno. Como Corebacks. Jimmy Garoppolo y Trey Lance. Trey Lance tuvo ahí una cosa en el dedo, ¿no? Que sí, como que despertó alarmas. Nos preocupó un poquito. Pero Shanahan está muy confiado en que ya este lunes o el día de hoy. Ya pueda estar entrenando. No fue como tal una fractura. Digamos que fue un tipo esguince en el meñique, ¿no? En este juego contra Riders que le llegaron. Y sí se quedó como dolido. Siguió jugando. Yo pensé que había sido una clásica torcedurilla. Pero sí un poquito más complicada. Parece que va a estar listo para la semana uno. Todo indica que sí. Entonces pues ya tenemos a Garoppolo. Y a Lance. Stoffield, ¿no? Que decíamos, bueno, ¿quién va a ser el coreback 3? O sea, Stoffield lo mandaron a la escuadra de prácticas. No es que yo crea que Josh Rosen es muy bueno. Pero a mí me hubiera gustado más Rosen. Sin embargo, pues lo cortaron. Y ya no está. Entonces Stoffield será el que esté en escuadra de prácticas. Y seguramente practicando con nuestra defensa. Ojalá ayude. Porque no mostró mucho en la pretemporada. Pero ahí está. Corredores. Kyle Juchek, ¿no? Uno de mis favoritos. Me preguntaba en el Twitch. El otro día, ¿quiénes eran mis jugadores favoritos? Les dije que George Kittle. Les dije que Fred Warner. Y se me fue por alguna extraña razón. Kyle Juchek. Juchek. Que es uno de mis jugadores favoritos del equipo. El 44 de los Niners. Fullback. Nuestro fullback estelar. Raheem Mostert. Inamovible, ¿no? Será el corredor titular. Y a Michael Hastie. Que un dato interesante es que Hastie fue el corredor con mejor yardaje en la pretemporada de toda la NFL. Fue, digamos, el mejor corredor de toda la pretemporada. Fue ya Michael Hastie. Y eso ya son credenciales muy buenas. Porque aparte anotó tres o cuatro veces. Hastie le va a ayudar mucho al equipo. Guarden este comentario. Troy Sermon. No, era lógico. A Sermon lo quiere Shanahan. Por lo que puede aportar en situaciones y por su carrocería. Y el Ryan Mitchell. Movimiento que sorprendió. En lugar de Wayne Gallman. Wayne Gallman que no sé. Creo que se fue a... Otro equipo. No recuerdo cuál. Sorprendió que se cortara Gallman. Pero la verdad es que su actuación. Yo se los mencionaba en otro podcast. A mí no... Tampoco me llenó la pupila. Creo que no fue lo que se esperaba. Y se quedan con Daya Mitchell. Que me parece que también va a estar. Para eventualmente regresar. Ya sea a kick-offs. O despejes. No lo sé. No sé si a Hastie lo van a meter. A mí no me gustaría que a Hastie lo metan a regresar patadas. Nos puede lesionar. Y es un arma que puede servir mucho como corredor. Pero ya veremos. Porque también está hablando de que Aiyuk o este... O Jennings o algo bien así. Estos son los corredores. Jucheck. Monster. Hastie. Thurmond. Y Mitchell. Alas cerradas. Pues ya sabemos. ¿No? El señor Cero Miedo. George Kittle. Pues es nuestra ala cerrada titular. Ya lo quiero ver en acción. ¿No? Contra Raiders nos dio. Hay una probadita. Pero ya lo quiero ver en acción. Es George Kittle. Ross Willey. Y Charlie Warner. Que me parece que es una unidad que le da profundidad a las alas cerradas. Creo que si bien ni Warner ni Dudley pueden hacer las labores de Kittle. Sí le van a poder dar descanso. Sobre todo tal vez en bloqueos. Y en algunas jugadillas que puedan salir por un pase sorprendiendo a las defensas. Unidad defensiva. Muy bien. Las tres unidades que van hasta ahorita perfectas. Me gustan. Y mucho. Receptores abiertos. Divo Samuel. Brandon Ayuk. Mohamed Sanu. Trent Sherfield. Johan Jennings. Y Jalen Hurd. Bien. El cuerpo de receptores. Me gusta. Desafortunadamente cortan a Simba Webster. A mí me parecía que podía ayudar. Para regresos de patada. Porque se vio muy bien. Pero Shanahan se casó con Hurd. Espero yo de verdad que Hurd dé lo que yo he estado esperando desde que llegó al equipo. Híjole. Dos años sin jugar. ¿No? Inactivo. Más o menos ahí se vio contra Raiders. Ojalá le pueda ayudar al equipo. Creo que no va a tener muchas repeticiones. Al menos al inicio de la temporada. Aparece como receptor 6. Al menos en la lista que yo tengo. Pero Samuel y Ayuk son los titulares inamovibles. Creo que entre Sanu y Sherfield se van a agarrar de las greñas por el spot número 3. Aunque por el momento yo se lo estaría dando a Sherfield. Por lo que ha mostrado. En el campo se ha visto muy bien. Y Sanu a medias tintas. Me gusta más Sherfield que Sanu. Ya veremos. Y Joan Jennings. Que al final sí se ganó un spot. Por ahí yo creo que también la lesión de Richie James le abrió la puerta. Y ese es nuestro cuerpo de receptores. Me gusta. No me fascina. No me así alucina. Pero creo que está bien. Si Debo no se lastima. Y si Ayuk deja de tirar balones. Tenemos una buena dupla. Muy buena dupla de receptores. Y junto con Kirill van a complementar a los Jack Brothers. Que también saben que hice mi programa de los Jack Brothers. Les dejo el link. Chequenlo. Línea ofensiva. Trent Williams. Laken Tomlinson. Alex Mack. Daniel Bronskill. Mike McClinch. Que son los posibles titulares. Por ahí nada más a lo mejor el eslabón medio flojo es Daniel Bronskill. Que no me llena a mí tanto la pupila. Salvo cuando juega contra Aaron Donald. Aaron Banks. Pues no sé si va a estar listo para la semana 1. Supongo que no. Cuando regrese ya veremos. Hay otro liniero. Looney. Que jugó muy bien. El otro drafteado. No sé si jugó muy bien de tackle izquierdo. No sé si puede hacer la transición a guardia derecho. Pero jugó muy bien en la temporada. Tom Compton. Se quedan. Aaron Banks. Y Jalen Moore. Perdón. Es Jalen Moore. Jalen Moore. No, no, no. Es Jalen Moore. Es el que se queda. El novato de quinta ronda. Y pues esa es nuestra línea ofensiva. Creo que si bien no hay tanta profundidad. Y es lo que me preocupa. Es la línea. Es la unidad de la ofensiva. Por la misma razón que me preocupa. Una lesión aquí. Difícilmente vamos a tener alguien que pueda cubrirla. Y eso es preocupante. Sobre todo en una temporada tan larga. Y con un equipo que corre tanto el balón. Esperemos no haya tantos lesionados. Porque entonces sí va a haber problemas ahí. En la línea ofensiva. Pero bueno. La titular al menos. Cuatro de los cinco. Lucen sólidos. Tom Linson. Trent Williams. Alex Mack. Y Mike McClinchey. Que la verdad de una gran pretemporada se ve mucho mejor Mike McClinchey. Se ve sólida la línea ofensiva. Probamos que le esperemos que se ponga al nivel. Ya veremos si Jalen Moore hace la transición. Ya veremos qué pasa ahí. Pero esa es la línea ofensiva. Insisto. La unidad que menos me fascina de la ofensiva. Pero bueno. Por este tema de que no hay profundidad. Pero esa es la ofensiva. Que la titular luce monstruosa. Luce muy buena. Me gusta muchísimo la ofensiva de los Niners. Vamos con la defensiva. Primero línea defensiva. Nick Bosa. Jabón Kinlow. DJ Jones. Y Eric Aronset. Que lucen como titulares. DJ Jones es el más flojito. Que no se sabe si va a ser titular o no. Pero lo que son Nick Bosa. Jabón Kinlow. Y Eric Aronset. Son titulares inamovibles. Por ahí DJ Jones. Yo creo que con Dee Ford. Que Dee Ford no es tan interno. Pero podría ser. Samson Evocamp. Puede también pelearle ahí mucho. Y tenemos a Maurice Hurst. Zach Kerr. Kentavious Streep. Arden K. Y Kevin Gibbons. Y todos estos se vieron. Muy muy bien. En la pretemporada. Es más creo que todos se llevaron. Mínimo una captura. Se vio muy bien la línea defensiva. De los 49ers. Y me encanta. A diferencia de la línea ofensiva. Que la línea defensiva. Tiene muchísima. Muchísima profundidad. También se tuvieron que dejar ir jugadores. Híjole. Pero bueno. Esta es la línea defensiva. Sobraba talento en la línea defensiva. Y eso es lo que tenemos. La verdad. A mí me gustan todos. Y me gustan muchos. No hay uno que no me guste. Me gustó mucho. Toda la línea defensiva. Toda la profundidad que hay ahí. Y Chris Cochrane. Creo que está haciendo un gran trabajo. Y lo va a seguir haciendo. Con todos estos hombres. Bien. Ya de entrada. Les digo. Es la unidad que más me gusta. De la defensa. Ahorita vemos los demás. Pero esta unidad es. Está bestial. Y creo que va a ser otra vez la base. Igual que en 2019. De todo el equipo. La línea defensiva. Que si bien yo extraño muchísimo a DeForest Buckner. Y seguiré siendo viuda de DeForest Buckner toda la vida. La profundidad de esta línea. Creo que sí va a venir a sustituir un poco la ausencia de un. Líneo defensivo como lo era Buckner. Entonces perfecta la línea defensiva. Linebackers. Fred Warner. Drew Greenlow. Acesal Zahir. Demetrius Flanagan Foles. Y Marcel Harris. Así como lo de Marcel Harris. Fred Warner y Drew Greenlow. Excelentes. Me parece que son. Wow. O sea. Creo que. No sé si el mejor. Pero uno de los mejores tándems. De linebackers que hay en la liga. Acesal Zahir. Creo que cumple. Como Sam. No lo veo tan. Tan. Bien. Pero bueno. Ni a Flanagan Foles. El que me sorprende es Marcel Harris. Que le hagan esta transición de. 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 Cubriendo hombres no tan rápidos. Tal vez tenga mejor visión de campo en medio. Que en la zona profunda. Marcel Harris es el que sorprende. Yo de verdad no me explico. Cómo dejaron ir a Jonas Griffith. Híjole. Ese. Slimebacker de Ohio. Me parecía que podría ser. Junto con Warner y Greenlow. El tridente perfecto. Lo dejan ir. Y. Lo agarraron. Un pleno gigante. O Chicago. No sé. Se fue. Y sí. Me dolió. Al igual que Hillard. Era un tándem. Aunque yo había visto un bien en la pretemporada. Y los dejan ir. Creo que en esta unidad. Si se equivoca San Francisco. No tenía que haber dejado ir a estos jugadores. Los deja ir. Pues. Ni modo. ¿No? ¿Qué le hacemos? Se queda prácticamente el mismo cuerpo de linebackers del año pasado. A excepción. A excepción de la edición de Marcel Harris. Porque Mikael Hendricks. Pues ya lo cortaron. ¿No? Se lesionó. No duró nada. Y lo tuvieron que cortar. Entonces. Pues ya está. Lo puede agarrar cualquier equipo. Entonces. Adiós. A Mikael Hendricks. Esquineros. Bueno. 10 esquineros. Kevin Williams. Que sabemos que será nuestro slot titular. Jason Burrett. Y Emmanuel Mosley. Seguramente serán los esquineros titulares en la semana 1. Llega Joshua Norman. Vamos a ver dónde lo meten. Devonta Harris. Ambry Thomas. Y Demodri Lenover. Me parece que. En el lugar de Devonta Harris. Es donde puede entrar Josh Norman. A tratar de pelear ahí por algún spot. Dentro del 53 titular. Y tal vez a Devonta. Lo metan. Lo muevan al practice squad. No lo sé. Pero me gusta. Me gusta el perímetro. Creo que Berrett y Emmanuel Mosley pueden ser sólidos. No un gran tándem. Berrett sí. Berrett creo que puede tener un año de Pro Bowl. Mosley no lo sé. Pero. Ha mostrado cosas muy buenas. Kevin Williams. Es el mejor para mí. Esquineros 2 de la liga. Abry Thomas. No se vio muy bien. En la pretemporada. Sin embargo. Lo dejan. En el 53 final. Y Demodri Lenover. Me parece que sí. Puede ser una joyita. Que agarramos. Y de esquinero va a estar. Perfecto. Devonta Harris ya veremos. Y. Les repito. Josh Norman llega. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué tanto le puede aportar al equipo. Safety. Jimmy Ward. Y Jacuiz Gitar. Perfilan para ser los titulares. Al inicio de la temporada. Desde ahorita se los digo. Spoiler. Alert. En Canal 49. No va a pasar mucho tiempo. Para que Talanoa Ufanga. Ocupe un puesto titular. Porque lo que este señor. Le. 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 Aportó a la defensa. En la pretemporada. Fue una cosa. De verdad. De verdad. Especial. Pero bueno. No es titular. Pero aparece entre el cuerpo. Contra Tavon Wilson. Escogen a Tavon Wilson. En lugar de. Jaja. Clinton Dix. Lo cual. No sé. Por qué se toma la decisión. Tal vez. Ya los años de Clinton Dix. Tal vez. El que llegó ya. Más rezagado. Sin embargo. Me quedé. Estaban negociando con él. Para ver si quedaba. En la escuadra de prácticas. Yo no sé. Si un señor. Clinton Dix. Con el nivel que tuvo. Se conforme con una escuadra de prácticas. Aunque tampoco sé. Si le llevan muchas ofertas. Pues ya es muy veterano. Pero. En los lugares. Se los quedaron. Talon Wilson. Y Talano Ofanga. Cuerpo de Seftis. Me parece bueno. Esperemos que Tartt. Ya deje de lesionarse. Pero. En esta ocasión. No me va a preocupar tanto. Si se lesiona. Tartt. Porque. Ofanga. Creo que puede entrar y hacerlo. Muy bien. Como Sefti. Yo ya quiero verlo. Ahí en el equipo. Se los digo. De ya. Y bueno. Los equipos especiales. Robbie Gould. ¿No? Para mí es una incógnita. Lo hizo bien en la pretemporada. En goles de campo. Muy cerquitas. Puntos extra. Por ahí tuvo un. Uno más larguito que falló. Y ojalá. No le empiece a pegar. La edad al señor Robbie Gould. Michi Wyschnowski. ¿No? Que sabemos que es nuestro. Patador espeje. Y creo que este año. Al menos lo que mostró en la pretemporada. Es las patadotas que metió. Sobre todo. Contra Riders. Híjole amigos. Eso sería de gran ayuda. Sobre todo para las defensas. Las defensivas. Son las más agradecidas. Cuando tienen un pateador. Que les pone el balón hasta la 10. Hasta donde sea. Al equipo contrario. Se aventó una de 70 y tantas yardas. Y otra de 80. ¿No? Con el bote. Aguas con Wyschnowski. Este puede hacer un daño de Pro Bowl. Si está pateando así. Y bueno. El Long Snapper. Tower Paper. ¿No? Nuestro centro largo. Esa es nuestra 53 final. De los 49 de San Francisco. A mí. A mí la verdad me gustó mucho. Creo que está. No le falta nada. La escuadra titular. Ofensiva y defensiva. Muy poquitas cosas veo flojas. La verdad es que no. Prácticamente la ofensiva. Solamente a Wyschnowski. Lo veo un poco por debajo. Del nivel de los demás linieros. Eso me hace pensar que San Francisco. Estará corriendo más por el lado izquierdo. Tal vez sus formaciones fuertes. Sean del lado de Bronskill. Para ayudarlo. Y para engañar. Cambiar de dirección. No sé. Estas jugadas de counter. Etcétera. Pero es el único eslabón. Que veo más flojito. Creo que si se sigue haciendo. Este tándem de Garópolo. Y Trey Lance. Puede ayudar. Lo cual no quiere decir. Que Shanahan se vaya a casar con esa idea. Me parece que la idea de Shanahan. Yo así como lo veo. Estar viendo mucho. Estar pensando mucho. En esto que hizo Shanahan contra Blue Riders. Y que él sigue diciendo. No voy a decir quién es el titular. No gano nada con decirlo. Me parece que es una estrategia inteligente. Hasta mediática. Porque. Miren. Si ustedes ven el juego contra Riders. Todos. Este cambia a Garópolo y a Lance. Básicamente hicieron lo mismo. Y me refiero a lo mismo con. Si tiraron algunos pases. Pero. La gran mayoría de las jugadas. Los dos. Lo único que hicieron fue entregarle el balón a los corredores. El ataque. De los 49. La base. Es el ataque terrestre. Fueron 200. Casi 250 yardas por tierra. En ese juego. Bueno. Trash time. Y lo que quieran. Pero se corrió mucho. Creo que esto solamente va a estar confundiendo a las defensas. Cuando entre Lance. Van a decir qué va a pasar. Y se la va a entregar como si Garapolo se la entregara a los corredores. Y Garopolo igual. Entonces. De repente harán cosas que desestabilicen. Shanahan. Me gusta también. La idea de que. Tenga las defensas. Preocupadas durante toda la semana. Cómo enfrentar esta dupla. Lo que nos pasó a nosotros cuando enfrentamos a Santos. Es que decíamos. Bueno. O la defensa tenía que prepararse para enfrentar. A Breeze. O a Tyson Hill. Cuando estaban en el campo. Y. Eso no te permite diseñar. Un esquema defensivo. Centrado en un solo coreback. Como es normalmente la NFL. Los equipos van a tener que. O tener horas extras. O restarle tiempo a un coreback. O a otro. Para preparar a los dos. Y Shanahan puede hacer esto. O de repente se le puede ocurrir un juego. Nada más jugar con Garapolo. O un juego jugar solamente con Lance. Y le restaste preparación a las defensas en la semana. Ese es un punto bien importante. Que me parece que Shanahan. Está dentro de su repertorio. Sus barajas. En jugadas inteligentes de Shanahan. Alternarlos. No es mala idea. ¿No? Por ahí hay quien dice que es un error. Que lo se. O sea. Ya mejor ni algo. Porque. Híjole. Creo que hay muchísimo talento. Habemos muchísimo talento. De coaches de sillones. Desperdiciados. Aquí. En YouTube. Y en las redes sociales. A veces. Hasta yo mismo. Me doy risa. ¿No? De las. Cuando veo. De las cosas. De las. Arugadas. Que digo. Porque pareciera que yo. Sé más que Shanahan. Y la verdad es que. Nadie tiene idea. Shanahan va tres pasos adelante. De todos nosotros. Y solamente nos queda. Admirar. La creatividad. Y la inteligencia. Que tiene este hombre. Para controlar la ofensiva. Entonces. Les repito. Lo que les he hecho muchas veces. No me crean a mí. No le crean a todos los merulicos. Que andan por todos lados. Que yo no sé. Que hacen en Facebook. Escribiendo. O en Twitter. O en Instagram. Este. Ya deberían estar coachando. En algún equipo. ¿No? Ya deberíamos estar coachando. Algún equipo de la NFL. Este. Pero bueno. Aquí nada más. Somos aficionados. ¿No? Somos. Yo me considero un aficionado copino. Que digo lo que pienso. Pero la verdad es que. Nada más. Es como cualquier opinión. De cualquiera. De todos ustedes. Y yo sigo aprendiendo. Muchos de ustedes. ¿No? De lo que me ponen en la caja de comentarios. De lo que leo. Lo que investigo. Nada más es eso. Pero creo que Shanahan está. Está haciendo algo. Está cuadrando algo. Muy muy chido. En los 49. Esta ofensiva va a estar bestial. A la defensa. La línea defensiva. Está monstruosa. A mí me encanta. La línea defensiva. Y creo que ahí. De ahí va a partir. Que podamos tener otra vez. Una secundaria. Top. Top 3. Y tal vez. Otra vez. Como la mejor. De aquel 2019. Pero gracias a esta frontal. Que vamos a tener. Hay que ver a Bossa. Hay que ver a Kinlow. Hay que ver a Ford. Mucho ojo con estos tres jugadores. Porque vienen de lesiones. Y pues vamos a ver. Qué tan. Con qué tanto nivel arrancan. La temporada regular. Los backers. Con Greenlow. Y con Warner. Creo que tenemos. Dos de tres muy buenos. El tercero. No me convence. Ninguno de los otros. Pero bueno. Con eso tenemos. Un 75% de nivel. En los linebackers. Me parece perfecto. Y el perímetro bien. Creo que es un perímetro. Que va a sacar la chamba. No veo un eslabón. Si bien no veo. Tal vez a Berrett. Un poco por arriba de los demás. Creo que todos tienen. Un nivel muy bueno. No veo a ningún. Superestrella. Pero tampoco veo a un. A un esquinero medio. Creo que tenemos un buen perímetro. Y en general. Creo que la. Que el equipo. Como tal. ¿No? Nuestros equipos especiales igual. Creo que San Francisco. Como también se los dije. En un video que hice. Y también les dejo link. San Francisco trae un trabuco. Y. Y. Híjole. Yo no sé. Tengo muchas expectativas. No por el rival. Tengo muchas expectativas. De ver. Todo lo que puede mostrar. A Shanahan. En la semana uno. Como para decirle a la liga. Aguas. Que ya llegamos. ¿No? Estaba leyendo que. Muchos. Analistas. ¿No? No sé cuántos analistas. Han escogido a San Francisco. En Estados Unidos. Como los favoritos. Para ganar el Super Bowl. Este año. Esperemos que no se equivoquen. Y por ahí también. Hay muchos medios. Que están hablando. De los 49. Como un equipo. A vencer este. 2021. Señores. Esto es lo que les tenía que decir. No me quiero prolongar mucho. Alargar mucho. Muy contento. Muy emocionado. Muy agradecido. Con todos ustedes. La verdad. Por todo lo que. Apoyan este canal. Reitero. Mi agradecimiento. A la Faithful Chihuahua. Está su banderín. Por ahí me han escrito. Otros carnales. Que me quieren mandar cosas. Adelante. Escríbanme. A mi correo. ¿No? En Gmail. Pablo. Con B chica. 40. Así. Número 40. Y de griega. 9. Arroba Gmail. .com Escríbanme. Nos ponemos de acuerdo. Si me quieren enviar algo. Bien recibido. Y lo ponemos aquí en el muro. Como les insisto. Les hago un espacio. Vamos quitando cosas. Y ponemos los banderines. Para llenar. Que esto también sea. Un espacio para toda la afición. 49. En México. Y en el mundo. Pero bueno. Los dejo. El jueves. Canal 49. Espero yo. Espero yo. Que no pase nada. Del otro mundo. Porque ya me toca. La segunda dosis. De vacuna. Esta semana. Y la primera. Casi me muero. Si no hay canal 49. Al menos. Les mando un mensaje. Clicándoles. O lo retraso. O no sé qué. Voy a tratar. De hacer todo lo posible. Por sacarlo. Este. Y espero también. Estar bien. Para el sorteo. No puedo estarme ahí. Muriendo. Entonces este. Yo espero que todo siga en pie. Pero lo primero. Lo primero que es. Ser responsables. Entonces esta semana. Me vacuno otra vez. Y espero. Verlos el jueves. En canal 49. El viernes. En el sorteo. El miércoles. Ya saben. Transmisión en Twitch. Está poniendo bien chido. Ahí en Twitch. La verdad es que. No se han visto las simulaciones. Que sigo subiendo. Vienen de Twitch. Se pone bien chido. Ahí el cotorreo. Estar interactuando. Con todos ustedes. Yo me la paso. Muy a gusto. Y creo que todos. Estamos ahí. Cotorreando mucho. Todos son bienvenidos. Ahí al canal de Twitch. Canal 49. Por ahí nos vemos. Este. Y ya saben. Las redes sociales. Canal 49 oficial. En Facebook, Twitter, Instagram. Y Twitch. Canal 49. Nada más que decir. Señores. Vamos con toda la actitud. ¿No? Como dije en el video. Estamos listos. Vamos a apoyar a los 49. Ya falta menos. Para verlos el domingo. Híjole. Ya. El jueves hablamos. Les mando un abrazo a todos. Cuídense mucho. Mucha buena vibra. Déjenme en los comentarios. Cómo vieron este. Este. Este roster final. Y no se olviden de participar. Todavía tienen tiempo. Para participar en la dinámica. Que será el viernes. A las 8 de la noche. Totalmente en vivo. Esténse atentos. Para saber. Quiénes son los ganadores. Les mando un abrazo a todos. Mucha buena vibra. Ya lo saben. Go Niners. Les mando un abrazo a todos. ¡Gracias!